Todo el mundo dice Ajo. Desde el Piedemonte Amazónico, desde Mocoa, Putumayo, desde la gran Anaconda del Sur, los saluda Luis Alfonso Pasos Alegría, practicante de la medicina tradicional del Yagé, escritor y poeta. Quiero hacerles una gran invitación a acompañar a mi amigo Jesús Hidalgo en el gran concierto que se llevará a cabo el 27 de diciembre en la ciudad de Miami. Todo el mundo dice Ajo.